Esta es mi comunidad, La Libertad, ubicada en el occidente de Guatemala. Aquí vivimos hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos. Nosotros nos dedicamos a la agricultura. La tierra es nuestra madre, donde compartimos y vivimos. En la comunidad buscamos producir otros cultivos, pero ha sido muy difícil. Buscamos apoyo en una comunidad vecina, donde técnicos municipales nos pusieron en contacto con hermanos agricultores de Colombia y Honduras. Y aprendimos lo siguiente. En Colombia han implementado el modelo de los mercados campesinos, donde las mujeres son parte importante del proceso de organización, toma de decisiones, negociación y comercialización de la producción. Ellos han logrado precios justos para sus productos y la gente de la ciudad apoya a esos mercados porque son productos de buena calidad. En este modelo se han implementado dos canales de comercialización. El mercado presencial, que se realiza en parques de la ciudad de Bogotá. El mercado mayorista, que consiste en la venta a comerciantes de plazas de mercado y a tiendas especializadas en venta de frutas y verduras. De Honduras, conocimos un modelo en el cual los grupos se organizan y venden conjuntamente hortalizas a los supermercados. Los agricultores aprendieron y mejoraron la calidad de los productos. El tercer modelo es de Guatemala, donde las productoras y productores agrícolas venden verduras a empresas que las exportan y a supermercados. Han aprendido a mejorar la calidad de sus productos y el manejo post cosecha, mediante las buenas prácticas agrícolas y de manufactura. Eso ha contribuido a que no se perdiera y rechazara el producto por parte de la empresa. A partir de conocer estas tres experiencias, los miembros de nuestra comunidad decidimos fortalecer nuestros procesos de organización e identificar cuáles mercados nos pueden ayudar a vender mejor. Nos pareció muy interesante la opción de retomar la producción de los alimentos que nosotros mismos consumimos, para darle más calidad y variedad, y así buscar relaciones directas con los consumidores en las ciudades cercanas. Eso nos implicó buscar apoyo tanto en mejorar la calidad de los productos para que no lleven mucho químico ni se deterioren en el proceso post cosecha. También buscamos fortalecer las capacidades de negociación de quienes venden a las empresas exportadoras o los supermercados. Es evidente que este mercado es desigual, por lo cual es importante que la municipalidad u otros actores apoyen en las negociaciones y ayuden a establecer precios más justos. Por el otro lado, seguimos buscando que el riesgo de pérdida de la cosecha se comparta entre empresas exportadoras o supermercados y nosotros. Nuestra experiencia es una experiencia de lucha, donde las mujeres somos parte importante del proceso. Los productores y productoras lo que buscamos es impulsar el desarrollo y el buen vivir desde nuestras comunidades, donde se respeten nuestros derechos para el uso y convivencia con nuestra madre tierra.